La Coscoína, primera Esta noche dicen que abrirá sus puertas una casa llena de argentinidad donde nuestra historia vibra en cada copla y eleva su campo nuestra identidad donde nuestra historia vibra en cada copla y eleva su campo nuestra identidad Esta noche dicen que al mundo es del vino repartiendo amores no verán llegar y a la medianoche con la luna nueva venga la Atahualpa con su Tucumán y a la medianoche con la luna nueva venga la Atahualpa con su Tucumán Es la Coscoína de Carlos Capurro la que en una zapa supo enamorar y que en un descuido robo de su madre que en Córdoba espera cada carnaval y que en un descuido robo de su madre que en Córdoba espera cada carnaval Segundita para cada carnaval y que en un descuido robo de su madre que en un descuido robo de su madre en un descuido robo de su madre y que en un descuido rato que en un descuido robo de su mamá la que en una samba se fue a enamorar y que en un descuido robo de su madre que en Córdoba espera cada carnaval y que en un descuido robo de su madre que en Córdoba espera cada carnaval Esta noche dicen que abrirá sus puertas una casa llena de argentinidad donde nuestra historia vibra en cada copla y eleva su canto nuestra identidad donde nuestra historia vibra en cada copla y eleva su canto nuestra identidad Esta noche dicen que al ver del vino repartiendo amores lo verán llegar y a la medianoche con la luna nueva brindará Atahualpa con su Tucumán y a la medianoche con la luna nueva brindará Atahualpa con su Tucumán Es la coscoína de Carlos Capurro la que en una samba se fue a enamorar y que en un descuido robo de su madre que en Córdoba espera cada carnaval y que en un descuido robo de su madre que en Córdoba espera cada carnaval Segundita para Carlos Capurro Esta noche dicen que abrirá sus puertas para los cantores de cualquier lugar Zambas, chacareras, huellas y milongas el país entero se pondrá a cantar Zambas, chacareras, huellas y milongas el país entero se pondrá a cantar Esta noche dicen que la coscoína traerá en su mágica luz ancestral El canto del negro argentino luna soltando sus coplas y su guitarrear El canto del negro argentino luna soltando sus coplas y su guitarrear Es la coscoína de Carlos Capurro la que en una samba se fue a enamorar y que en un descuido robo de su madre que en Córdoba espera cada carnaval y que en un descuido robo de su madre